El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor registra que para esta semana la libra de frijoles bajó su costo, este paso de 30 a 25 córdobas, aunque señalan que sigue estando caro. Aquí la producción de frijol tuvo un incremento de 5%, estamos hablando del ciclo de producción de quintales de frijoles, que significa que también está saliendo la cosecha, la cosecha y eso tiende a que el mercado esté abastecido y eso ve que realmente cuando un mercado está abastecido los pueblos tienden a bajar. La idea es que el frijol tiene que seguir bajando. Ortega señaló que hay otros productos que conforman la canasta básica que bajaron de costo, como en el caso de los granos básicos, sin embargo las carnes aumentaron. Alimentos básicos de 119.25 pasaron a 576.5, o sea hubo una baja de 42.50 en lo que son los alimentos básicos. En las carnes de 586.25 hubo un incremento a 602.25, hubo un incremento de 16 córdobas. Lácteos y huevos de 540.25 a 505.86 hubo una baja de 4.39. Y los cereales de 429.50 se mantienen, los cereales se mantienen comparando la semana del 20 con el 13. Y los perecederos de 309 pasaron a 336, hubo un incremento de 27 córdobas. ¿Cuánto cuestan los 23 productos alimenticios de la canasta básica para 6 personas, 4 niños, para una semana? Estamos hablando de una semana. Tiene un valor de 2.550.36 y con referente al 13 hubo una baja de 3.89 córdobas. Los 53 productos alimenticios de la canasta básica para una semana, para las mismas personas, ¿verdad? 4 adultos y 2 niños. Alimentos básicos, habíamos dicho que cuesta 2.550.36. Estamos hablando de los 23 productos. Los 15 puntos del hogar cuestan 980.23. Y el vestuario, también que son 15, cuestan 377.35. Un valor para la semana de 3.918.34. Noticias 12, Darlen Tellez.